¿Qué es el caso de SIDA? Sin embargo, pues una novia lo contamina y refiere en el caso dado de todo lo que es la carga viral, una negativización absoluta. Yo quisiera hacer mucho énfasis en esto, la negativización es de la primera fase, del primer análisis. El ELISA, que es el que determina el SIDA, ese no se llegó a efectuar. ¿Por qué? Porque el paciente al sentirse bien se retira de la consulta, pero sin embargo existe como evidencia la eliminación de la primera carga viral. Con esto quiero decirles que los pacientes aún lucidosos tienen una mejor calidad de vida. Yo recomiendo el transfer factor para todo tipo de persona que quiera tener una óptima salud. Y sobre todo, aquellos pacientes que no nos han dado el cambio, para eso tenemos el apoyo específico. Trátenlo. No sean arrepentidos.